Adriana Guerrero, directora de planeación de EasyFly. ¿Cómo va el plan de viajeros frecuentes? Bueno, la compañía ha venido estudiando todo este tema ya hace bastante tiempo, pero nuestra prioridad ha sido enfocarnos en desarrollar nuevas rutas, en aumentar la conectividad y que la gente nos conozca. Una vez las personas se conocen a EasyFly, pues se enamoran de nuestro producto y quedan enganchadas con nosotros. Entonces nos hemos enfocado más en desarrollar nuevos destinos, nuevas rutas y es algo que venimos estudiando, pero de una manera un poquito más pausada con la idea de ofrecer algo nuevo. No queremos salir con los mismos planes de viajeros frecuentes que tienen las demás compañías, sino con algo diferente que impacte y que le agrada a nuestro viaje. De eso deducimos que va a haber algún plan para acercar a los usuarios hacia la empresa, hacia EasyFly, ¿cierto? Sí, la idea es esa. En eso venimos trabajando ya hace bastante tiempo, pero queremos, como te comentaba, afinar un producto especializado, diferente, muy pensado en el tipo de pasajero que viaja con nosotros. Entonces queremos hacer algo muy a la medida y pues por eso el proyecto, digamos, que se está tomando su tiempo. Los destinos competidos con aerolíneas como ADA, GSA o CGA, Javianca Regiones, por ejemplo, ¿cómo los van a atacar? Bueno, realmente no hay, por ahora no se visualizan grandes cambios en el mercado, pero las rutas que estos operadores van a ofrecer, pues nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro producto con puntualidad, con un importante número de frecuencias, de manera que podamos garantizar que las personas tengan varias opciones de viaje a lo largo del día, con nuestras tarifas. Entonces, es mantener la calidad de nuestro producto, mantener nuestra red de conectividad y la puntualidad de nuestra operación. Estos son los puntos por los que la gente nos prefiere y seguiremos trabajando en eso. ¿Cómo acercan y ciclan a sus pasajeros? Con la puntualidad, definitivamente. El cumplimiento de los vuelos es un atributo que los pasajeros valoran de una manera significativa. Nada como salir y llegar a tiempo de nuestro itinerario. Entonces, para nosotros eso es prioritario. Y otra cosa importante, la red de rutas. La red de rutas con frecuencias y ciclan no la tiene ningún operador en Colombia. La conectividad directa entre regiones y necesidad de pasar por Bogotá es algo que solo tiene ciclan. Entonces, es algo por lo que también queremos seguir cultivando a todos nuestros viajes. ¿Cómo que destinos, por ejemplo, solo tiene ciclan? Nosotros conectamos el eje cafetero con un carabando, por ejemplo, solo lo hace ciclan. Conectamos Santanderes con la costa, de forma directa, solo lo hace ciclan. Estamos conectando hacia el sur del país también. Bien, entonces, los llanos orientales, en todas las regiones de Colombia. Ahorita estamos desarrollando un centro de operaciones en Cali. También con rutas exclusivas, Cali-Bagué, Cali-Neva, Cali-Cortecis. Esa red que nosotros ofrecemos realmente es un valor agregado. Entregamos a todos nuestros pasajeros. Por supuesto, claro, teniendo esa explosividad en las rutas, ¿no? Ahora, ¿cómo van los planes para abrir la ruta a Bogotá, Beni a Bogotá? Sí, está planeada para el segundo semestre de este año. Es una ruta que tenemos. Ya con visto, bueno, en la autoridad aeronáutica, hemos venido trabajando. La idea es que sea un muy buen producto, por lo menos unos dos vuelos diarios. Entonces, está incluido dentro de nuestro plan de expansión para ser operante octubre y diciembre de este año. Bueno, octubre y diciembre, tomen nota, el plan de expansión de Ciflá. Muy bien. ¿A qué se debe la cancelación de la ruta desde el 15 de marzo, Río Negro-Bucaramanga y Río Negro-Montería? Bueno, realmente el producto que hacemos desde Olalla Herrera está muy fortalecido. Y hemos identificado que hay una preferencia ya muy marcada por la oferta. Nosotros operamos desde Bucaramanga y desde Montería a Olalla y a Río Negro. Entonces, la operación de los mercados diurnas es mucho más fuerte. Vamos a quedarnos con Olalla. Y esa capacidad de aviones la podemos destinar a otras rutas, a fortalecer otros mercados. Entonces, digamos que temporalmente suspendemos esa operación y estaremos en un monitoreo permanente para pronto volver a poner el servicio. Bueno, esperad. Es una suspensión temporal. Ah, ok. Es temporal. Sí, es una suspensión temporal. Importante detalle. Entonces, ustedes tranquilos que volverá esa ruta. Bucaramanga-Santa Marta. Bueno, esto está contemplado en nuestro plan de expansión. En este momento no tendríamos fecha en 2019, pero está contemplado en un destino que para nosotros es muy importante. En este momento estamos orientados a aumentar la capacidad de nuestras aeronaves que conectan Bucaramanga con Cartagena y con Barranquilla. Y una vez esos mercados estén fortalecidos, arrancamos con ese mercado. Entonces, la idea es, eso va a ser un proceso probablemente del año largo, pero la idea es que en 2020 podamos retomar ese mercado, que en su época también fue muy importante para nosotros. Claro, claro. En ocupación, ¿cómo era ese mercado? Tenía un comportamiento muy especial de fines de semana. Ah, ok. Realmente no era, no era, no era una dotación de clientes, no era una dotación de clientes. Era más de fines de semana, de descanso. Correcto. A lo que va uno. Exacto. Entonces la idea es diseñar un producto de salud de dieta con unos horarios muy atractivos para ese segmento. Y pues uno puede, de tiempo sacar el producto, así como la idea. ¿Cómo vende de ICIFLY el crecimiento del mercado regional de área en Colombia? Muy dinámico. Realmente ya las cifras de cierre del 2018 y aeronáutica si bien salieron. Sí. ICIFLY creció el 23%, mientras que el mercado nacional creció el 3%. Sí, sí. Entonces estamos creciendo casi 7, 8 veces lo que es el mercado, lo que nos habla muy bien de la dinámica del segmento regional. Entonces hay mucho potencial para crecer, hay espacio para desarrollar todos los nuevos servicios aéreos que da ese grupo. Realmente el mercado tiene una necesidad de conectividad en Colombia gigante. Y realmente es la manera de acercar las regiones de general, pues a través del transporte aéreo. Entonces en esa línea el mercado va a seguir creciendo mucho más de lo que crece el mercado nacional. Total, hay regiones que aún no se conectan a la vida de Dios. Así es. Total, y eso genera crecimiento. ¿Cómo es el plan de expansión? Bueno, nosotros en 2019 vamos a traer muchas nuevas aronaves. que van a incorporarse a nuestra flota entre los meses de marzo y octubre. Y progresivamente vamos a ir recibiendo equipos ATR, la flota con la que vamos a... ¿42? Están 42 y 72. Va a haber una mezcla. Ok. Interesante. Y toda esta nueva capacidad instalada va a estar orientada a fortalecer los mercados y el desarrollo de nuevas rutas como Bogotá, Arranca, Bermeja, Policiclán. Y vamos a seguir trabajando en fortalecer la economía de la región. Financieramente hablando, ¿cómo le fue a la compañía el año pasado? La compañía, un crecimiento en ventas del 30% en el año 2018. Es un momento positivo, favorable, alineado con la dinámica de crecimiento y del plan de expansión que llevamos. Entonces, números positivos, buenos en este momento, por temas de cierres y denturias, pues está cerrando el balance oficial, una vez en los especiales. Pero el crecimiento en ventas fue un 30%, que es algo realmente muy interesante. ¿Qué es la industria? Pues vamos, bastante bien. En cuanto a la movilización de pasajeros, ¿cómo les cuento? Crecimos un 23%, transportamos casi 1.3 millones de pasajeros, una cifra bien interesante. Total. Para el segmento regional. Y bueno, pues con expectativas de aumentar un 60% más en 2019. Esa es nuestra meta de crecimiento para este año. ¿Altas expectativas? Sí, con el plan de flota, las probabilidades de lograrlo son bastante grandes. Claro. O sea, todo esto está alineado con la llegada de los aviones, con la llegada de las rutas. Y nuestra proyección de crecimiento para el 2019 es un 60%. Estaremos muy pendientes. Específicamente queremos hablar de Regional Express. ¿Cómo ven la entrada desde Easyfly de este nuevo compendido Regional Express de Avianca, el mercado regional? Mira, Colombia necesita conectividad. Bienvenidos son todos aquellos interesados en desarrollar la red de conectividad. Nuestra prioridad es conectar al país. Y en esa línea, todos aquellos interesados en este propósito, pues son bienvenidos al mercado. Hay mucho espacio para recibir las compañías aéreas, tener espacio para desarrollarse, porque los mercados existen y falta realmente poner los servicios. Entonces, creo que la competencia es bienvenida, porque es la que favorece finalmente a los usuarios, eleva la calidad de los estándares de servicio. Entonces, realmente nosotros vemos con muy buenos ojos que el mercado regional esté creciendo y se esté desarrollando. Porque esa es una de nuestras filosofías para conectar, crecer para conectar. Y si hay más actores en el mercado que quieran hacer, son bienvenidos. Se dinamiza el mercado, ¿no? Claro. Como una dinámica entre... Claro, y las personas van a tener más opciones, más alternativas para elegir, y eso nos hace crecer también. Sí, sí. Pero también hace que las compañías entonces empiecen a mejorar muchas cosas. Los estándares de servicio se le dan. Total. Y todos vamos a buscar atraer a los usuarios con las cualidades de nuestro producto. Cumplimiento, precio, destinos. Son muchas las opciones. Pero la posibilidad de darle a las personas, a la comunidad, a las poblaciones, con la opción de elegir, eso es muy positivo. Sí, sí, y de hecho, eso es uno de los puntos importantes, ¿no? Cuando hay opciones de elegir, se dinamiza el mercado, se mejoran los servicios, se mejora la oferta, y lo que se busca es que entonces salga beneficio al usuario. Así es, así es. Más ofertas de sillas, si me quedé de un vuelo puedo irme en el siguiente porque tengo una frecuencia. Sí, nosotros vamos a aumentar nuestra oferta de vuelos en el 20%. En el 20%. Y eso incluye no solo los nuevos destinos, sino fortalecer ciertos cercados donde podemos aumentar, pasar de pronto de dos a cinco vuelos diarios, o de cuatro vuelos diarios a siete. Eso nos lo da la dinámica de estos cercados. Claro que sí. Ariana, muchísimas gracias por atender esta entrevista. No, estamos muy emocionados con el plan de expansión. Queremos que todos viajen en nuestras aeronaves, que disfruten el confort de estos nuevos aviones que están conectando a Colombia, y queremos que todos disfruten de nuestra red de rutas, conozcan el servicio, y por supuesto, pues, que Colombia siga presente. torreeldorado.com y a través de nuestro podcast en Spotify como Torre Eldorado. Muchas gracias, Adriana. Buenas, muchas gracias.